miren esta especie de cueva, está aquí donde llegamos chapeando siempre me gusta chapear aquí, aunque no haya plantas, me gusta chapear porque considero que existe el riesgo de que si hubiese un naoyaque podría meterse aquí aunque el naoyaque es de hábitos nocturnos encontrarse un naoyaque en el día es porque uno va chapeando donde está durmiendo porque el naoyaque es de hábitos nocturnos, siempre sale de noche y a mí me gusta chapear, ¿quieres de nadie? porque me gusta tener limpio para que no no busque el naoyaque, ven que bonito se ve miren, hasta podría ser como una especie de pasadizo y hace rato llegamos allá chapeando y ahorita vamos a subir y bueno creo que vamos a comer allá porque ya arroja el toche y ya rasca el toche hace muchos años, muchos años mi señor papá sembró una mata de erizo y cada año que vengo a chapear aquí, chapeo dos veces al año, cada año que vengo siempre hay muchos chayotes y allá hay otro montón que tengo los palos de limón miren el tamaño de esa mata de plátano bajita la antena tiene como 5 metros y eso es por el tipo de tierra en el que está no sé si este se vea cenizo miren aquí se ve un racimo ese racimo mi papá siempre tenía la idea, siempre y son ideas de gente de rancho que decían, no te comas más de un plátano morado porque te da dolor mentira, eso no era cierto sus abuelos se lo dijeron y él nos lo dijo a nosotros y así se fue pasando mentira, eso no es cierto pero miren el tamaño bajita la antena tiene como 5 metros impresionante hemos estado por aquí haciendo unas maniobras del campo y ayer que veníamos bajando yo compartía un clip y una amiga que hizo la observación de que hay matas de café cuando nuestra comunidad Pinaltepec se producía café siempre se empezaba a cortar café en los primeros días de septiembre algunas fincas que estamos más sombreadas se retrasan siempre pero como esta que está aquí está todo re alto como esta que está aquí en lo bien despejado no hay sombra ni nada está pero bien cargadita, mira la verdad es que no lo cortamos no no no, no, no luego lo compran pero lo pagan muy baratísimo quería enseñarles un racimo que tiene la mata esa pero necesito la deshojadora para descubrirlo no recuerdo el nombre de esta amiga pero aparece como la B y la D algo así y ella comentó que había matas de café y sí porque pues esta comunidad antes eran productores de café ahora hay puro limón y maracuyas hay mucha gente que le ha pegado al estudio vaya vámonos si las cosas amigos hoy poquito nos vamos porque ya pasa de las 4 se nos hizo tarde aquí venimos subiendo de ahí del bailón miren aunque ya es tarde en las 4 y media hay muy buena claridad para compartir un clip vean esta hermosura de barranca es una un encanto del lugar la cañada del bailón aquella baja de rancho viejo para nosotros aquí los de bailón hay gente que allá de aquel lado le dicen lo de castillo izquierda de los castillos ahí donde nosotros andamos es en ese hueco miren acabaron los zancudos se quedó muy movido y que estaba perdiendo el equilibrio el equilibrio ya está vieja ya está vieja no tiene araña se me vayan a molestar ahí se ve el hueco miren donde nosotros hemos andado trabajando hay matas de plátano de café de mango tome guanagos limones un saludo para socorro leiva leiva y para martín escisa y también para épica vasos hasta monterrey no sé si sea para él o eran para su papá pero un saludo para épica vasos un amigo de mi asesor a mi nada que le pidió que lo mencionáramos tengo la boca como de masacuate hasta se me escucha se me acabó el agua se me acabó el agua y tengo la boca seca se me escucha hasta hasta hueca ahí les compartimos un poquito ahora si le tardíamos bastante porque queremos acabar entre mañana y pasado saludos para todos y gracias un saludo